Reparto de puntos en el Eliodoro Rodríguez López, 0 a 0 entre Tenerife y Español. La primera ocasión clarísima para el Tenerife, el disparo de Aitor Sanz tras recibir el pase de Nono. Buena intervención de Diego López salvando a su equipo. El Español reaccionó en esta jugada por la banda izquierda a la salida de Didac, que alza la cabeza y la pone el segundo palo. Palmea a Ortola y a punto está de marcar a Adrián en barba. Salva a Ortola con la puntita de la bota y lo vemos en la repetición como pone la pierna y evita el tanto visitante. Más imágenes de la primera mitad saliendo el Tenerife con ese desplazamiento en largo. El balón que le acaba llegando al dorsal número 17, el disparo cruzado de Shashowa, que a punto estuvo de convertirse en el primer tanto del partido. Golpeo de cabeza ahí de Raúl de Tomás, que se marcha demasiado alto y ya en la segunda mitad tratando de animarse de nuevo el Español. Bueno, de hecho en el primer acto aún, el disparo de Pugado y la buena mano que pone ahí Adrián Ortolá salvando de nuevo al conjunto insular. Ahora sí, imágenes del segundo acto. Golpeo potente de Fran Mérida y otra vez apareciendo en el palo corto Adrián Ortolá. Más acciones del segundo acto, el desplazamiento buenísimo de Fran Mérida para un Raúl de Tomás que dispara demasiado alto. Al final reparto de puntos, Tenerife cero, Español cero.